TV Azteca en problemas, conductora de venga la alegría, ta positivo, las alarmas se encendieron en TV Azteca desde hace varios meses y esta vez no es la excepción, pues la conductora Tabata Jalil reveló a través de sus redes sociales que dio positivo a este mal, gracias por todos sus buenos deseos, leerlos me apapacha el corazón, como me lo dijo mi neumóloga ya te habías tardado, después de grabar diario en la calle por un año en pandemia conviviendo con el COVID, recibió 4 llamadas de 4 de los 9 entrevistados de la semana pasada y esas 4 personas me confirmaron que tenían COVID así que me hice la prueba y hoy llegaron los resultados, di positivo, ahora a seguir el tratamiento y a recuperarme, fue parte del mensaje que envió la conductora vía Instagram a sus fans y seguidores, se desconoce cuando fue diagnosticada con el resultado positivo y hasta el momento ninguno de sus compañeros de trabajo en venga la alegría han declarado haber sido contagiados, lo bueno es que Tabata Jalil se recuperará de inmediato, pues siempre ha sido sumamente saludable y cuidadosa en su cuerpo, razón por la que seguramente pronto dará nuevas y buenas noticias. ¡Gracias!